¡Hola amigos del canal Random! Hoy os traeremos la primera película de una saga que no dejó a nadie indiferente. Hablaremos de... Creators Dentro vídeo Un transporte lleva 8 critters al asteroide prisión, pero por algún motivo los critters se liberan y escapan con una nave repleta de carburante. El guionista parece que no se ha complicado mucho la vida. Hay un asteroide prisión, pero no sabemos ni en qué galaxia están, ni por qué llevan prisioneros a los critters, y por supuesto, no sabemos cómo raptan la nave. Solamente hay una explosión que nadie sabe por qué se produce y ya está. Los critters han escapado y eso es lo que importa. ¡Vivan los guiones de los 80! El alcaide llama a dos casas recompensas para que vayan tras los critters y los destruyan antes de que puedan alimentarse. Esto no lo entiendo. Al inicio eran 10 critters, pero sacrificaron a dos porque estaban acabando con todas las provisiones. Es decir, ya se estaban alimentando. ¿Y cómo es que ejecutas a dos prisioneros así sin más? Ya apuestos que hubieran matado a los 8 restantes, ya que ahora estás dando orden de matarlos a todos en lugar de capturarlos. ¡No tiene sentido! ¡Y por Dios, mira el alcaide! ¡Si parece Freezer con la cabeza de Darth Vader! El alcaide le dice a sus casas recompensas que los critters se dirigen a la Tierra, así que los tripulantes usan la base de datos de la nave para conocer todo sobre el planeta. Después de este alarde de tecnología alienígena ochentera de bajo presupuesto, uno de los casas recompensas toma la apariencia de un cantante famoso. Pero vamos a ver, alma de cántaro, si eres un alienígena que va a otro planeta a matar criaturas extraterrestres, ¿no deberías pasar desapercibido? ¿Por qué le copias la cara a un famoso? Es como si en este canal le copiáramos las caras a Serg Tarkian y a It. ¡No tiene sentido! Los Brown son una familia que viven en una granja donde trabaja Charlie, un peculiar tipo que cree que los extraterrestres se comunican con él a través de sus empastes. Brad es un poco gamberro y hace saltar por los aires un Iwin al que han pintado de color plateado, para que George Lucas no se dé cuenta y evitar que les pida derechos de autor. Charlie accidentalmente le lanzó una piedra con el tirachina a April, y Brad carga con la culpa, así que lo castigan. Aparte de castigarlo en su cuarto, le habrán obligado a cambiar cosas de sitio, como esta araña de juguete que desaparece cuando se hace de noche. Brad se prepara para gastarle una broma a su hermana y al novio, mientras vemos que el reloj que lleva se transforma en un mítico reloj calculadora. ¡Realismo! El padre de Brad entra en el cuarto de su hijo para llevarle la cena, ya que sigue castigado y de paso le confisca sus tirachinas o resortera, como dicen en México. Mientras ocurre todo esto, vemos al padre con un palillo en la boca, que por supuesto desaparece. Y no, amigo hater, no se lo ha quitado de la boca. ¿No ves que tiene las manos ocupadas? Mientras April está en el granero con su novio, llega la nave espacial de los Critters, que aterriza cerca de la casa de los Brown. ¡Pero vamos a ver! ¡Tragalcantarillas! Si no queréis que os pillen mientras hacéis cochinadas en el granero, ¿para qué ponéis música? ¡Es absurdo! Los Critters se acercan a la casa de los Brown y uno de ellos asusta a Helen, que con el sobresalto deja caer un plato al suelo. El plato se rompe en varios pedazos al golpear contra el suelo, pero al cambiar el plano, vemos que hay trozos del plato en la encimera. ¿Cómo es posible? ¡Eh! ¡Que no me lo he inventado yo! ¡Mira cómo el plato está entero cuando va a chocar! Pero mientras recoge los pedazos, escucha algo y ve los ojos de un Critter. ¡Espera, espera, espera, espera un momento! ¡Los Critters son pequeños! ¿Cómo han llegado hasta ahí? ¿Ahora vuelan o qué? Los cazarrecompensas llegan a la tierra y encuentran lo que queda de la vaca que se comieron los Critters. Uno de los cazarrecompensas no quiere transformarse, porque no ha visto a nadie quien le guste. ¡Muy bien! ¡Vas de incógnito con una cabeza fluorescente en plena noche! ¡Bravo! 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 Pero es que si os fijáis, se ven los agujeros de los ojos en la máscara cuando antes no. Los Brown intentan llamar a la policía, pero el teléfono no funciona y luego se corta la luz, con lo que el padre va a ver qué pasa y sufre el ataque de los Critters. ¡Ojo a esto! Los Critters saben cortar el teléfono y la luz. Será que en todos los planetas las instalaciones son iguales, porque si no, no me lo explico. Y fijaos que el padre es un contorsionista profesional, capaz de estar de espaldas y al cambiar el plano estar boca arriba. Los Critters atacan al novio de April, pero llega Brad al rescate que gracias a uno de sus petardos acaba con un Critter. ¡Vamos a ver! ¡Son muy listos para cortar la luz y el teléfono! ¡Pero ven una cosa ardiendo y se lo meten en la boca! ¡Venga ya! Pero el error más gordo es que, antes de que el Critter le muerda, el novio ya tiene sangre en la mano y le faltan dedos. Los Brown intentan huir en su vehículo, pero los Critters lo han destrozado por dentro, al igual que el coche del ya esnovio de April. Muy bien, ahora también saben inutilizar un coche, me lo creo. Pero lo que no me puedo creer es que si cierras el pestillo, que está en la parte baja de la puerta, puedas abrirla con el de arriba, cuando vemos claramente que el de abajo es totalmente independiente. Los que hacen recompensas piensan que el mejor lugar para preguntar por los Critters es una bolera, así que se lían a tiros y uno de ellos toma el aspecto de Charlie. En lugar de entrar y preguntar al primero que ven en la bolera, se van a las pistas, destrozan unos pinos de escayola, que por cierto vemos que cambian en el siguiente plano, y que luego los que estaban a la izquierda ya no están. Los disparos provocan una estampida, y los extras salen corriendo, aunque vemos que los reciclan, ya que este tío salta dos veces en el banco en distintas tomas, pero es que la segunda se cae encima de otro extra que también salía en la toma anterior. ¡Torpe! También vemos que saben hablar inglés, que debe ser el idioma que hablan en todos los planetas, digo yo. Los Brown se incierran en una habitación, así que Brad decide ir a pedir ayuda y se encuentra con los casarrecompensas. Pero vamos a ver, ¿cómo sois capaces de dejar que se vaya el niño? A mí no me engañáis, lo hacéis para que se lo coman porque es un gamberro, ¡mal padre! Aunque lo peor de todo es que uno de los critters comienza a crecer a lo bestia, tan bestia como el error que hay en esta escena. Veamos si lo encontráis. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! La sombra del critter se hace más grande para que parezca que está creciendo. ¡Pero la sombra de la gallina también! ¡Gallinas gigantes! ¡Ahora resulta que la peli es en Chernobyl y no me había enterado! Los casarrecompensas llegan a la casa de los Brown y empiezan a destrozarlo toda a base de disparos. No los había más torpes, están destrozando la casa absurdamente, así que los critters se llevan a la hija de los Brown y dejan al resto vivos. ¿Por qué? Pues porque sí. Brad consigue entrar en la nave espacial y rescata a su hermana, pero pierde su petardo. Por suerte, Charlie improvisa un cóctel Molotov que casualmente alcanza el petardo y la nave alien explota. Más que un petardo, eso parecía un cartucho de dinamita. Aún así la explosión es totalmente exagerada, pero me asaltan algunas preguntas. ¿Por qué se querían llevar a la hermana? Podían haberse llevado a cualquiera de la familia. ¿Y por qué cuando escapan de la nave no los persiguen? ¿No querían llevarse a la hermana o cambiaron de idea? Al final, Brad se despide de los casarrecompensas y uno de ellos le regaló un aparato que sirve para llamarlos y que además arregla la casa. ¡Ojo! Si el chaval no llega a darle las gracias, ni reconstruyen la casa ni nada. Todos a dormir al granero. Que por cierto, hay huevos de critters. ¡Fin! ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. ¿Conoce la iniciativa Los Vengadores? ¿Dónde está Samuel? ¿Venís a un hiró? ¡Pero no me copien la cara! ¡Mugroso! Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Y si no conocías el canal, suscríbete ahora. Que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Sol! ¡Pero no me compras! ¡Sol! 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 ¡Gracias!